Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer la recopilación de los personajes del puerto de Veracruz, pero los que tu conoces en la calle, esos que seguramente si tu eres garocho, los vas a conocer o identificar acompáñame en este nuevo video Joey de Lara, conocido por su conducción en el famoso programa de los ochentas y noventas Bazar del Hogar y no me van a mentir que todos los fresas también lo veían a ver doñita, doñita, everybody attention please, attention please vendedor conocidísimo de periódicos noticias en caliente este personaje lo podemos ver en las calles del puerto de Veracruz, principalmente en la zona centro y este personaje lo que lo hace peculiar es su forma de vender el periódico como nadie más aparte de su cabello divino sus piernotas ay, está guapísimo Brigitte ay, no me vas a decir que nunca con la Brigitte Brigitte la conocía hasta el mismísimo diablo resulta que bueno Brigitte ya no se encuentra entre nosotros pero seguramente tú lo veías y le chiflabas con tus amigos ahí en el carro Brigitte esta chica trans guapísima que la neta no me van a dejar mentir que está muy guapa y muy bien dotada era niño ¿y eso qué? ahora está guapísima y hasta el huilo más huilo de todos se la quiere poner la sirena de boca del río o del bulevar este personaje es muy peculiar por su forma tan extravagante de caminar por todo el bulevar dicen que padece sus facultades mentales pero eso no nos importa es muy divertido verlo y sobre todo cuando habla medio solimán las balas frías viejas vámonos con el ferras este personaje la verdad nos dio tantos momentos tan bonito señor locutor este personaje se hizo muy famoso por ese video en donde lo entrevistaban después de haber cometido un delito supuestamente asesinato las balas frías se quedaron entre todos los jarochos y no solamente jarochos sino internacional y nacionalmente lo conocieron las balas frías y sobre todo le mando un saludo a la mimosa ah si es cierto hasta canción le hicieron macumba show todo lo conocemos como macumba es un personaje que salió del programa de bazar del hogar pero se ha consolidado aquí en el programa del vacilón de la fiera 94.1 FM todo lo conocemos en los mercados en las calles y dice adelante papi latin lover veracruzano es el que se mete en todos lados le dicen en la jonjolí de todos los moles el pelo de toda la sopa la mosca de todo muerto inclusive está hasta en los velorios que no lo invitan es un personaje de charachero que se hizo famoso en los carnavales siempre bailaba y siempre hacía y siempre deshacía podemos encontrar en las diferentes partes del puerto veracruz de hecho ya no lo hemos visto tanto donde andas fallo tortas no no es fallo castillo este vende tortas fallo vende toritos fallo tortas fue conocido por haberse hecho famoso por sus tortas riquísimas yo las quiero cuando salías de los antros a él te lo encontrabas en la madrugada y estabas pues ya a beber eco y te comías esa deliciosa tortita gracias fallo tortas por haberme bajado la peda antojitos la bella ay esta señora como nos ha hecho engordar a todos los veracruzanos cuantas lonjitas no nos hizo sacar esa señora muy conocida por los exquisitos antojitos veracruzanos que solamente ella los supo preparar bien que las gorditas que las empanadas que las picadas riquísimas chatos pues este ha sido el video del día de hoy esperemos que les haya gustado y si no pues no me importa deja tus comentarios aquí abajo si realmente los conoces y si tienes a otro pues dímelos no los vamos a agregar porque pues ya salió este video pero si les vamos a estar dando lectura a todos los mensajes recuerda yo soy tu amigo Miguel Granados alias el McFly y nos vemos la próxima no mames ya se me rompieron